Hola, padres. Soy la doctora Grace Badrón, especialista en alergias y menología pediátrica en el Nicholas Children's Hospital. Y hoy vamos a hablar de un tema importante que puede estar afectando a sus hijos, las alergias al polen de los árboles. Comprender los signos, los síntomas y cuándo buscar tratamiento es crucial para garantizar el bienestar de su hijo. Empecemos. En primer lugar, ¿qué son exactamente las alergias al polen de los árboles? Pues bien, los árboles liberan partículas diminutas de polen en el aire para fertilizar otros árboles. Sin embargo, el sistema inmune de algunos niños identifica este polen como una amenaza, provocando una reacción alérgica. Reconocer los signos y síntomas es esencial. Su hijo puede experimentar estornudos, picazón o lagrimeo en los ojos, secreción nasal o incluso reacciones cutáneas. Estos síntomas pueden afectar su vida diaria y su bienestar en general. Aunque la mayoría de las alergias al polen de los árboles son tratables, hay indicadores de riesgo que deben tenerse en cuenta. Si su hijo experimenta dificultad para respirar, presión en el pecho o hinchazón grave, es crucial que busque atención médica inmediata. Podrían ser señales de una reacción alérgica más grave. Si notas síntomas persistentes o que empeoran a pesar de los medicamentos contra la alergia de venta libre, es hora de solicitar una consulta. Buscar orientación profesional garantiza un diagnóstico preciso y el plan de tratamiento adecuado para su hijo. Por suerte, existen tratamientos eficaces para las alergias al polen de los árboles. Podemos recomendar antihistamínicos, córticoesteroides nasales o inmunoterapia con alérgenos. Además, los cambios en el estilo de vida, como mantener las ventanas cerradas durante las temporadas de mayor polinización, pueden reducir significativamente la exposición. En conclusión, comprender y controlar las alergias al polen de los árboles en los niños es crucial para su salud y felicidad. Si tiene alguna duda o sospecha que su hijo puede presentar estas alergias, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Juntos podemos crear un plan personalizado para que su hijo prospere. Gracias por su tiempo y cuídense.